Estamos también dialogando con ellos para ver casos puntuales de las situaciones de cada lote. Sería bueno que demos a conocer los requisitos con los que se tienen que acercar los vecinos. Fotocopia de DNI de todos los integrantes del grupo familiar, fotocopia de las partidas de nacimiento de los menores, también todo lo que acredite que el lote le pertenece, ficha de inscripción al programa Un Lote para Cada Familia, o BLEA si es que la tuvieran también. Por otro lado, comentarles que el censo consta de dos instancias. La primera es un recorrido que hacen las censistas por toda la zona, tomando datos del lote en sí mismo y del tipo de construcción que se encuentra en cada lote. Posterior a eso, se hace el llamado a la toma de declaración jurada, en donde el vecino sí tiene que acercarse con la documentación y llenar una ficha, que es la declaración jurada en sí misma, donde dejarán la firma y comentarán y expresarán en esa declaración jurada la veracidad acerca del lote y de la situación en la que vive la familia. Hay una serie de casos particulares que son los que demoran el normal proceso que tendría que realizarse para obtener toda la información que fuera considerada por el Ministerio de Ordenamiento Territorial. Lo que voy a pedir por eso es mucha paciencia. Hay casos que ni se imaginan, recién estamos hablando con una señora, hace seis meses que está, todas las partidas de nacimiento de los chiquitos son de Buenos Aires, tampoco el titular está. Bueno, de esas situaciones hay a cada momento. ¿Qué es lo que necesitamos? Mucha colaboración de los vecinos. Mañana, por ejemplo, vamos a estar en la quinta etapa, visitando a los vecinos para charlar, para conversar con ellos. También ellos nos brindan información a cada momento. Ellos saben exactamente quiénes viven, quiénes no viven. Y de los que no viven tenemos que saber por qué no viven. Yo creo que hay gente que efectivamente no vive porque no tiene ninguna posibilidad de realizar ninguna construcción. Pero hay otra gente también que no lo hace porque tiene otra propiedad, porque tiene otro domicilio. Y entonces necesitamos saber con exactitud, tener todas las pruebas de esto para que se tomen las decisiones que corresponden en ese sentido.